Está a punto de finalizar un verano en el que el sector agrario ha vivido de todo, en el que nuevamente se ha puesto en valor la solidaridad, en el que se mantiene la preocupación en torno al precio que los ganaderos perciben por su producto o en torno al plan estratégico que fijará cómo se aplicará la PAC en España. El verano ha sido complejo y sirve de antesala de un otoño que tiene pinta que será movilito. De lo que ha pasado y de lo que pasará les vamos a hablar en el programa con el que arrancamos la temporada número 13 de Surcos. Nosotros seguimos creciendo y lo hacemos gracias a la confianza que cada semana ustedes nos prestan. Les adelantamos que durante los próximos programas iremos introduciendo pequeños cambios en nuestro programa. Ahora lo que toca es adelantarles los contenidos que les tenemos preparados para el programa de hoy. ¡Comenzamos! Septiembre ha arrancado con las elecciones celebradas en Acor, una de las mayores cooperativas de Castilla y León. En unos minutos sabremos todo lo que ha ocurrido y el nombre del vencedor. Miran, resuelven sus dudas y compran. Este es el objetivo con el que muchos ganaderos han visitado la feria agroganadera Salamac. En unos minutos y junto a uno de ellos recorremos una feria a la que este año nadie ha querido faltar. Atentos porque sigue en marcha el concurso Yo también soy Surcos. Para participar ya saben que tan solo tienen que enviar una imagen de su día a día a nuestro correo electrónico. No pierdan tiempo y saquen sus cámaras. El precio de los cereales, los costes de alimentación para el ganado, la subida de la factura eléctrica, los incendios en la provincia de Ávila o las negociaciones del plan estratégico entre el Ministerio y las comunidades autónomas son solo algunos de los temas que han centrado la actualidad del sector. Durante los próximos minutos vamos a recordar todo lo que ha ocurrido este verano y todo lo que previsiblemente ocurrirá en el otoño. El calentamiento global es una realidad y adaptarse a un nuevo clima es posible. Agricultores contra el cambio climático. Está a punto de finalizar un verano que para el sector agrario ha sido complejo. Una época que se estrenó con tormentas y pedrisco y que se tradujo en pérdidas en el viñedo y en el cereal en determinados puntos de la comunidad. Esto ha hecho que el balance de la cosecha sea desigual con zonas en las que los rendimientos por hectárea han sido superiores a la media y otras en las que se han quedado muy por debajo. La parte positiva para los cereales se apoya en los precios, aunque eso tiene una doble interpretación. Inmediatamente que suben los cereales también suben todos los insumos. Suben el gasóleo, suben los fertilizantes, suben los repuestos, sube la maquinaria y luego cuando baja el cereal, eso se queda siempre arriba. Por lo tanto, son realmente movimientos especulativos que obedecen a una escasez de la producción y un aumento de la demanda y a fondos de inversión que han acaparado para soltar cuando ganen dinero. Es decir, quien va a ganar realmente con estos precios van a ser gente que no es agricultora y que está muy lejos de donde cultivamos, pero lamentablemente tiene una cara B, que es los precios de los insumos y sobre todo que a los ganaderos, como les aficiemos, al final van a abandonar y nosotros necesitamos, como agricultores también necesitamos que haya ganadería, porque al final dependemos unos de otros. No va en consonancia de equiparación de precios de la subida del alza de las materias primas con la subida de la carne, de los precios de la carne y de la leche. Por lo tanto, estos sectores como el vacuno de leche, el ovino y sobre todo también el porcino, ahora lo está acusando porque ha bajado mucho el precio, porque las materias primas han encarecido muchísimo los piensos y por lo tanto están ahora en horas malas, bajas, de específicamente pérdidas porque no se cubren los costes de producción. La crisis ganadera viene porque hay que conseguir que vendan también a precios justos, a precios rentables. Si no es así, pues hay que mirar a ver fórmulas para compensar eso de alguna manera. Vender a precios rentables y nunca por debajo de los costes de producción, tal y como se establece en la ley de la cadena alimentaria, es el objetivo. El verano tampoco ha conseguido que la situación para el sector ganadero mejore. Uno de los más afectados es el sector lácteo. Aquí, según afirman los afectados, sigue sin cumplirse lo que marca la ley. Aunque le ofrezcan 32 céntimos, el ganadero tiene que firmar, porque de lo contrario, al día siguiente o la semana siguiente, la industria láctea no le recoge la leche y genera un problema mayor. La ley de la cadena se cumple, pero no está bien hecha. Y esa cáfla del contrato en el que se fijan los costes de producción, el Ministerio de Agricultura de facto tenía que eliminar todos esos contratos que no cubren los costes de producción que están ahora mismo en 36-38 céntimos. Uno de los temas que más preocupa tanto al agricultor como al ganadero tiene que ver con lo que está ocurriendo en el incremento de la factura eléctrica. Hay otros sectores que podrán repercutir esa subida en los precios de sus productos, pero lamentablemente nosotros no. Nosotros nos imponen lo que compramos y nos imponen a la hora de vender. Por lo tanto, esto es muy difícil de trasladar nosotros. Nosotros creemos que se tenía que tener una tarifa especial para sectores estratégicos como el nuestro y evidentemente la tarifa de riego que tenía que estar ya en marcha, pues han pasado seis meses desde los presupuestos y aquí no ha movido ficha nadie. No es justo que tengamos que pagar un canon de potencia muy elevado, 400, 500, 600, hasta mil en una explotación, lo mismo los meses que regamos que aquellos que no regamos. Por eso dos cambios de potencia serviría para pagar ese canon cuando regamos y no tenerle que pagar medio año que es que no regamos. Una petición que desde el sector llevan tiempo haciendo, que el gobierno se comprometió a modificar pero sobre la que todavía no se ha actuado. Las últimas semanas han servido para poner de manifiesto, una vez más, la solidaridad del sector. Los incendios que asolaron la provincia de Ávila han hecho que muchos ganaderos hayan perdido sus pastos, una situación dramática ante la que agricultores y ganaderos de distintos puntos de la geografía de Castilla y León han salido al rescate. Ahora son muchas las voces que piden a las administraciones que se anticipen a lo que puede ocurrir. Las administraciones cumplan sus palabras y sobre todo que se les solucione el problema de los pastos para el año que viene y a todos esos ganaderos. Ya no solo es que no tengan comida de pasto suficiente o que tengan poca, pues va a haber un problema para hacer la PAC en esas zonas. Y precisamente de la PAC se está hablando y se hablará mucho durante las próximas semanas. En estos momentos las reuniones que se están celebrando entre el Ministerio y las comunidades autónomas para perfilar el Plan Estratégico Nacional está marcado por las diferencias y las sorpresas. Desde Europa nos estaban animando a que ese agricultor activo fuese el que al menos tuviese un 25% de ingresos agrarios y la legislación española exige, si tienes actividad agraria, estar dado de alta en la Seguridad Social. Esperábamos que el ministro se inclinase por esa definición, pero lamentablemente en el último momento cuentan directamente todos los que cobran menos de 5.000 euros. Se ayuda más a los 500.000 solicitantes de la PAC, que no son profesionales, que no cotizan a la Seguridad Social, que a los 220.000 que cotizamos a la Seguridad Social. Ahora mismo los agricultores activos van a ser cualquiera que ingrese hasta 5.000 euros de la agricultura de la PAC. Es un coladero para que entre toda la gente, sin ser cotizantes en la Seguridad Social agraria. Si por normativa europea no se puede dejar fuera a los agricultores a tiempo parcial, pues que no se deje, pero sí que el tema de los pagos redistributivos sí que se consiguiera que solo fueran a los que cotizamos la Seguridad Social agraria, que vivimos únicamente de la agricultura y la ganadería. Mucho se hablará durante las próximas semanas del Plan Estratégico Nacional en el que se fijará cómo se va a aplicar la PAC en España. Además, hay que estar pendiente de lo que ocurra en el precio de cotización de la patata y de la uva, con lo que siga ocurriendo en el mercado de cereales y con lo que pasa en el mercado lácteo y cárnico, entre otros muchos temas. Tenemos por delante unas semanas muy movidas para el sector agrario. Seguimos centrados en la actualidad y ahora viajamos hasta una de las cooperativas más importantes de Castilla y León. Acora ha celebrado elecciones tras unas semanas un tanto convulsas. El ganador, Jesús Posadas, anuncia que la nueva etapa estará marcada por el rigor y la seriedad. El cóctel que, según Posadas, hará que el socio recupere la confianza en la cooperativa. Jesús Posadas, Justino Medrano y Eduardo Arroyo eran los tres nombres que encabezaban las candidaturas que se presentaron a las elecciones de la cooperativa ACOR. Después de varios días de intensa campaña, los 4.480 socios de la cooperativa ACOR decidieron que la persona que debía ser el presidente durante los próximos cuatro años fuera Jesús Posadas. Las votaciones se desarrollaron con normalidad en la planta de aceites que la cooperativa tiene en la localidad vallisoletana de Olmedo y la victoria de Posadas ha sido posible gracias a 720 votos frente a los 701 que han recaído en Justino Medrano. El presidente electo de la cooperativa llega a su cargo convencido de que el futuro de la cooperativa pasa por apostar por la remolacha. Tenemos que saber presentar al socio un cultivo rentable. Tenemos que saber, junto con la competencia, con British Sugar, volver a formar un equipo a nivel de cultivo en Castilla y León. ¿Para qué? Para que las administraciones nos reciban y nos escuchen como de merecer el cultivo de la remolacha. Desde luego que hay futuro, sin ninguna duda. Un futuro que pasa por conseguir que la cooperativa sea atractiva a ojos de los agricultores más jóvenes. Apostamos todavía más por rescatar y por incorporar a jóvenes socios, porque si no hay jóvenes no hay futuro. Desde luego el futuro del campo en Castilla y León pasa por los jóvenes y el futuro de nuestra cooperativa más todavía. Queremos que los jóvenes hoy día socios vuelvan a ilusionarse con la cooperativa y que otros jóvenes que no son socios, que sí que cultivan remolacha, entren en la cooperativa. Posadas durante la campaña electoral ha manifestado que quiere que el rigor y la seriedad vuelvan a la cooperativa. Porque un cultivo sano es una cosecha segura, no dejes escapar. Esta campaña, los híbridos de cebada. Comprueba por ti mismo como genética y sanidad son garantía de éxito. Innovación, calidad y servicio hacen desde Cosas Semillas y sus híbridos la mejor elección. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece este espacio. Esta semana en las tres lonjas analizadas vemos como la línea que predomina es la de la estabilidad o la del descenso. En Zamora descienden la cebada y el trigo. En León lo hace solo el trigo. Y en Segovia, los tres productos analizados no sufren cambios. Situación que se rompe en la lonja de León si nos fijamos en el precio del centeno y de la avena, dos cereales que allí los precios aumentan. En el mercado lácteo destaca el ligero aumento que ha vivido el litro de la leche de vaca. El extracto quesero de la leche de oveja y de cabra no sufren cambios. Han sido muchos meses sin ferias ni eventos y por eso a la feria agroganadera Salamac los profesionales llegaron con muchas ganas. Poco a poco y con mucha seguridad se va recuperando la normalidad. A continuación vamos a conocer algo de lo que pasó en esta feria. Patatas y Jolusa, empresa familiar de Castilla y León, patrocina este espacio. Salamac se ha vuelto a convertir en la cita a la que nadie ha querido faltar. Políticos, ganaderos, expositores, todos se han congregado allí durante los días que la feria ha durado y en los que se han notado las ganas que en el sector había de volver a reunirse. Además de ver los mejores ejemplares, este tipo de eventos sirven para que los profesionales agrarios conozcan las novedades tecnológicas que están llegando al sector y con las que la toma de decisiones son más acertadas. El tema de los precios es un hándicap fundamental, por lo que al final es importantísimo el buscar una rentabilidad, es decir, cada vez producir de una forma más rentable para que haya un mayor beneficio en la explotación. Ese es el objetivo al que hay que llegar y para ello apoyarse en el uso de nuevas tecnologías es vital. Un agricultor tiene muchos datos, pero el problema es que necesita algo para poder procesar esa información. Para ayudar al profesional agrario, la empresa Isagri tiene herramientas fáciles de manejar y con las que los agricultores y los ganaderos tendrán controlado todo lo que ocurre en su explotación. Desde un teléfono, desde un ordenador, puede hacer cualquier tipo de introducción de datos, técnicos, económicos o administrativos. También hemos ido incorporando todo lo que son las nuevas tecnologías, como son sondas de humedad para el control y rentabilidad en el riego o incluso estaciones meteorológicas para el control y previsión de enfermedades. Herramientas pensadas para el agricultor y también para el ganadero. Desde el campo, es decir, desde un teléfono, por ejemplo, puedes apuntar cualquier suceso que está sucediendo en ese momento en tu explotación ganadera, un parto, un aborto, lo que sea, y ese dato automáticamente vaya a tu programa en donde se analiza y te presenta en el momento que tú desees, que es lo importante, los resultados que quieras obtener. Información con la que será más sencillo gestionar los datos que se generan en las explotaciones agrícolas y ganaderas. La industria demanda al sector primario lo que el consumidor le está exigiendo, alimentos sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y con una alta calidad. Para el profesional agrario, cumplir con este reto le obliga a apostar por el empleo de Sevilla certificada. Durante los próximos minutos será la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León la que nos dé algún apunte sobre esta petición. Todos los integrantes de la cadena de valor tienen una misión, aportar valor y calidad al producto que tienen entre manos. Para alcanzar este objetivo hay que contar con una buena materia prima, y aquí es donde el agricultor tiene el papel decisivo. Si ellos no consiguen el objetivo, el resto de las labores tendrán muy difícil conseguir un buen producto final. Para nosotros la materia prima es fundamental y toda la materia prima de nuestra industria es el producto del campo. Tal y como acaba de decir la directora de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, David Artis, la materia prima es fundamental. Hoy en día el agricultor tiene más fácil conseguir que el producto que pone a disposición de la industria tenga garantizada su calidad. Para ello es importante que en el momento de la siembra opte por la semilla certificada. De este modo, cuando llegue el turno de la cosecha, el producto final cumplirá con la exigencia de la industria y también con la de un consumidor que en términos de alimentación tiende a ser cada vez más exigente. Hay que conocer el origen, cada vez más lo demandan también, esto también siempre mirando al consumidor, al final también el consumidor lo demanda. La semilla certificada es la única que garantiza estar libre de mezclas, te asegura la calidad, te asegura estar libre de enfermedades y además te asegura una germinación superior al 90%. Y al final lo que tienes es una mayor rentabilidad y una mejor cosecha que va a recibir la industria como materia prima. Además, decantarse por sembrar semilla certificada contribuye a que los programas de investigación con los que las variedades mejoran cada campaña puedan continuar desarrollándose. Asegura la continuidad de los programas de investigación y eso es fundamental precisamente para tener variedades orientadas al gusto del consumidor y a sus requerimientos y además, muy muy importante en el momento actual, que puedan adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. cumplen con las exigencias del consumidor al que va dirigido todo el trabajo que en la cadena de valor desarrollan los distintos eslabones y al mismo tiempo, ayuda a que el desarrollo de los cultivos en el campo sea el más óptimo posible. Apuesta por el centero híbrido de cecosas semillas, un cultivo rústico, sano y protegido que sin mayor coste por hectárea te permite incrementar tu cosecha porque los híbridos ya son parte del presente. Asegurar el futuro de tu cosecha depende de tu elección. Cecosas semillas. Innovación, calidad y servicio. Yo soy Gorka Izco, soy de la comarca o de la cuenca de Pamplona que se llama, de Navarra y bueno, pues tenemos una explotación familiar que nos dedicamos al vacuno de carne y luego también tenemos una explotación cerealista donde producimos nuestros propios alimentos para poder alimentar al ganado. Hoy nos encontramos aquí en Salamanca, en la feria de Salamac, una feria bastante reconocida nacionalmente donde pues podemos encontrar distintas razas de vacas o de toros y en la que es muy interesante, bueno, los que somos ganaderos la verdad que nos gusta un montón venir a estas ferias, cogemos el día libre para seguir viendo vacas que es lo que vemos en el día a día en nuestra casa o en nuestra granja. Yo vine por primera vez hace dos años, el año pasado se suspendió por el tema del COVID y este año pues tenía que repetir la visita. Conoces a gente, haces contactos, ves animales que te pueden gustar o no gustar, se puede venir a comprar, al final, bueno, hay la genética que se tiene en una explotación pues hay que ir cambiándola con genética a otras explotaciones y viene bien pues para eso, para renovar un poco genética o buscar una línea que quieras buscar de raza. Fíjate, el año pasado nos pasó que todo este tipo de ferias se habían suspendido, nosotros teníamos la necesidad de comprar un semental, se hizo una subasta o una feria online y desde la plataforma online pudimos comprar un semental para nuestra explotación. No es igual ver el animal por una cámara o verlo aquí en vivo y bueno, al final te fijas mucho más de los rasgos, puedes hablar con el ganadero, es bueno, un trato más personal. ¿Merece la pena venir? Sí, yo desde luego que recomendaría a cualquier ganadero aunque alguna vez que pase por lo menos por la feria. Mi padre, por ejemplo, me dijo, joder, no he estado nunca, me das una envidia, iría súper a gusto contigo, pero bueno, al final por circunstancias pues no ha podido venir, pero sí. Al final es un poco salir un poco de tu rutina diaria, porque al final nosotros trabajamos de lunes a domingo, entonces o haces así una cosa un poco diferente o si no estás siempre ahí cerrado en tu granja. Hay que salir un poco y ampliar un poco la visión. ¿Volverás el año que viene? Yo creo que sí, yo creo que sí, si las circunstancias lo permiten, vendré seguro. Filón es producción, Filón es sanidad. Que tiene una productividad muy elevada. Sanidad, su gran capacidad de dejamiento y que tiene un techo productivo muy alto. Salamá, que es una cita obligada para todos los ganaderos. Francisco Cacho, te dimos ya la bienvenida el viernes, volvemos a darte la bienvenida hoy domingo. Cuéntanos, ¿qué está pasando? Hemos pasado un fin de semana con temperaturas, como ya nos dijiste, bastante agradables. Agradables, casi veraniegas, hemos rondado los 30 grados, sobre todo esta tarde, cada vez menos nubes, pero la situación va a cambiar por completo y vamos a volver a ese ambiente otoñal a partir de mañana. Va a llegar una borrasca, que son los restos del huracán Larry, que ha ido por el Atlántico hacia el norte y la ha reabsorbido la circulación global del planeta y nos llega a nosotros ahora en forma de borrasca. Va a ser bastante profunda. El lunes solo tenemos lluvias fuertes en los extremos, en zonas de montaña del norte, en el oeste y en zonas del sistema central. En el resto pueden ir llegando algunas gotas, pero seguimos con temperaturas altas de 28, 29, 30 grados en algunas zonas. Realmente vamos a notar la llegada de esta borrasca cuando llegue también la bolsa de aire frío que la acompaña. El martes bajan mucho las temperaturas, vemos como ya estamos lejos de esos 30, 6 o 7 grados en apenas 24 horas. Nos quedamos con esos 24 como mucho e incluso, por ejemplo, navidad por debajo de los 20. Ambiente muy fresco. Las lluvias se intensifican, prácticamente se van a dar en toda Castileón y en toda España. Luego veremos los acumulados. El miércoles vamos a seguir así, todavía bajo la influencia de esa borrasca. Vemos como va moviéndose hacia el este, por lo tanto, ya al final del día las lluvias van a menos en Zamora y en Salamanca, pero vemos como ambiente fresco y lluvias generalizadas. Mala noticia para las bodegas y algo mejor para todos los agricultores que están ya pendientes para empezar a sembrar la colza, por ejemplo, que todas estas lluvias van a animar a que la semana siguiente todos estén sembrando. Vamos a ver qué pasa con los acumulados. Sí, los acumulados para estos tres días, lunes, martes y miércoles, van a darse prácticamente en toda España. Vemos como no hay ningún lugar gris, todos son azules. En lugares del sudeste es donde menos va a llover, ahí vemos los azules claritos. Pero sobre todo en Castilla y León, los acumulados en estos tres días van a ser de 15-20 litros en muchos puntos, salvo en las zonas rosas, donde nos muestran hasta más de 30 o 35. Como siempre que llegan las borrascas desde el Atlántico, ese viento del sur, por ese sentido de giro antiorario, donde va a dejar una situación más delicada es en zonas del sur de Salamanca y el sur de Ávila. Aquí queremos destacar todos esos incendios que ha habido en verano, que la falta de vegetación hace que la tierra no se quede con ese agua, por lo tanto van a bajar los ríos bastante fuertes, va a caer mucho agua y también, ojo, porque pueden bajar contaminados con esas cenizas. Ya hemos visto estos días en los informativos algunas imágenes de peces muertos. También lluvias fuertes en otras zonas rosas, que son cara sur también de la cordillera Cantábrica. Así que en esos puntos los acumulados van a ser mayores. Bueno, pues con este consejo que les has dado nos despedimos ya de ti. Hasta el próximo viernes, que tengas una buena semana. Igualmente. Y a todos ustedes les dejamos con la sección Yo también soy surcos. Roundup de Bayer les ofrece este espacio. Nuestra primera imagen de la temporada nos sirve para recordar cómo ha sido la cosecha de cereal. Y lo hacemos gracias a la foto que desde Herrera de Valdecañas, en Palencia, nos ha enviado César. Nuestros espectadores son muy originales y Jesús es un ejemplo de ello. Y si no, fíjense bien en la imagen que nos ha enviado desde la localidad salmantina de Cantalpino. Comiendo y aprovechando la puesta de sol en Tamamedes, Ayago, Zamora. Las fotos de Juan. Desayunando pilló Diego a este rebaño en Aillón, Segovia. Tori nos envió una imagen protagonizada por unos viñedos que están a punto de ser vendimiados en Rueda, Valladolid. Y esta semana cerramos la sección Yo también soy surcos con la simpática imagen que Susi nos ha enviado desde Laguna de Duero, en Valladolid. En ella aparecen los juguetes de su hijo Adrián. Bueno, pues con los juguetes de Adrián podemos tener claro que si le preguntamos que qué quiere ser de mayor, su respuesta será la de ser agricultor. Con esta imagen de futuro y esperanza nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 9 y media de la noche. Hasta entonces, ya saben, cuídense. Adiós.